Y en este video vamos a hablar de la Capital One Venture X Reward Card, la primera tarjeta premium de viajes de Capital One que acaba de salir al mercado y que puede ser de gran valor para los que usan el portal de viajes de Capital One. Por esa razón, en este video vamos a hablar de los beneficios, desventajas que tiene esta tarjeta y si te conviene, a ti. Esta tarjeta te ofrece un bono de entrada de 100.000 bonus mails cuando gastas 10.000 dólares en compras durante los primeros 6 meses de abrir la cuenta. Esto equivale a 1.000 dólares en viajes. Esta tarjeta tiene un cargo anual de 395 dólares. Sí, lo escuchaste muy bien. 395 dólares. No tiene cargos por utilizarla en el extranjero. Menos mal. Tiene un APR dentro de 16.99 a 23.99%. Pero como siempre decimos, el APR es irrelevante. ¿Qué por qué? Porque se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para que no pague intereses. Necesitas tener un crédito excelente para aplicar esta tarjeta. Algunos de sus seguros y protecciones son los siguientes. Esta tarjeta te ofrece protección para devoluciones, garantía extendida, seguro para teléfono de hasta 800 dólares, seguro para accidentes, seguro para autos rentados, protección contra fraude. Pero antes de que se me olvide, destruye ese like. En cuanto a sus beneficios, se encuentran 10.000 bonus miles cada año en tu aniversario. Esto equivale a 100 dólares en viajes. Hasta 300 dólares como crédito de estado de cuenta para reservas a través de Capital One Travel. 200 dólares de crédito en su estado de cuenta cuando haga alquiler de vacaciones con su tarjeta en el primer año. Esta oferta es por tiempo limitado. Acceso a las salas VIP de Capital One o Priority Pass. No costo por añadir hasta 4 usuarios. Puedes obtener acceso a actividades premium en comida, música y deportes. 10 millas en hoteles y renta de autos. 5 millas en vuelos cuando rentas a través de Capital One Travel. 2 millas en tu compra diarias. Esta tarjeta participa de un referral program en el cual puedes referir a familiares y amigos y recibirás hasta 100.000 bonus miles cuando sean aprobados. ¿Cómo redimir las millas? Puedes usar las millas para reservar a través de Capital One Travel, transferir millas a su elección de más de 15 programas de lealtad de viaje o redimirlos por cualquier compra de viaje reciente, incluidos alquileres de vacaciones, vuelos y hoteles. Sus millas no caducan durante la vigencia de la cuenta y no hay fechas restringidas. ¿Y cuál es nuestra opinión de esta tarjeta? Nos sorprende ver que Capital One haya creado esta tarjeta premium de viajes. La tarjeta tiene buenos beneficios y si los puedes maximizar, vale la pena. Pero si no la puedes maximizar, esta tarjeta no vale la pena debido al cargo anual tan alto que tiene. A lo mejor puedes considerar la Venture o la Venture One que son tarjetas de viajes de Capital One. Si estás interesado en saber cuáles son las mejores tarjetas de crédito de viajes, nosotros hicimos un video que hablamos de ellas, así que antes que apliques a la Venture X, tienes que ver este video. Y esto es todo por hoy, hasta la próxima, bye.